Estoy acá voy a estar reaccionando a nada más y nada menos que el KAN Amigos, vamos a ver qué onda, este tema no lo conozco Y me impresiona, porque hubo un tiempo que reaccioné mucho KAN Y bueno, es increíble que no he escuchado esto Seguramente mucho más, pero bueno, recomienden KAN Amigos, no sé qué están haciendo, no sé qué están haciendo Porque por culpa de usted no hay KAN servido en el canal Ah, le he hecho la culpa de ellos Podría buscar yo igual Pero tal, siempre quiero que me recomienden Los temas de ustedes, porque ustedes saben lo que es mejor para el canal Y bueno gente, ya saben, vamos a escuchar esta locura Que va a ser una locura, estoy seguro, amigo Del KAN se descansa el velo Tiene muy poca visita, me impresiona también eso Porque KAN es una locura Y vamos a ver qué onda ¿Qué onda? Pero eso es en el cancerero Pero el sopa será Cuando agarro un lapi y un papo no cometo errores Ni hay una rima que se me escape Ya conozco rapes que solo escriben dos disparates Piensas que se la comen pero siguen manchando Hay un presentaje de farsantes que buscan solo batallas Pero no dan la talla cuando su papá escupe palabras No pasen la raya Uff Creo decir el sopa Uah, no, no sabían ¿Por qué me apareció ahí? Uah, amigo ¿Qué temón se viene? Se encuentra con la muralla Para que se den cuenta Que no es paja Que estamos so far Es que de pesar me han de perdonar Si suenan greídos Pero es que la verdad Duele a veces En ciertos oídos Mi nombre es el KAN Uuuuh Es que la verdad Duele a verse En ciertos oídos No Ay no El índigo del tintero La prueba científica Desde que existen buenos raperos Número uno Vos el Peter 2 Conte Y no es el 3 Un microsupergiver Que hace letras del cáncer Si te den lancen No tendrá chance Uah, amigo Muy bueno, Kaden Amigo Buenas barras se está soltando Me gusta, me gusta Me gusta como entraba con esa energía, amigo Si ninguno del pasado Sabía que en el presente Sería el futuro No existe buro Que contengan Este perro si rienda Si quieren busco a su papá Para que lo reprendan Y como no hay prendas Que un sábado Te hagas un duro Ni veretas Voy a ver un tema De cáncer se lleva a prisiones Porque hablo de futuro Ahí Se me hizo pasar En el predisco Lo del virus, amigo Que vendría un virus Y muchas cosas O sea No fue totalmente En el contexto Del coronavirus Pero Predisco De que En tal tiempo Vendría un virus Y iba a pasar muchas cosas Amigo Que locura Que locura Que locura Te disparen letras Siempre me patean Cuando buscan beef Ni se imaginan Lo que están haciendo Quieren competir En vez de escuchar Lo que estoy diciendo Ninguna vez admitan Que Cancerbero Con fundamentos Son culpables De que el rap De Venezuela Este creciendo No hay duda No hay duda Que la ignorancia Asume el mar Gracias a Cancerbero O sea Se escuchó demasiado El rap de Venezuela Es verdad eso Aunque lamentablemente Cuando murió Se hizo Quintas veces más conocido Pero Cancerbero Fue un rap culpable De ser conocido Mucho La escena de Venezuela Que es una locura Que la espuma Y si calculo Es gente seria Somos base De esa suma No hay duda Que hoy todos hablan Sin compostura Están en el orden Reggae Y hoy si son hijos Del área Y ají Luis Hipófesil Y la moda Son maniquí Así que MC No se equivoquen Si no saben No renví No explico mucho Gringo Como you can see Pero de lunes A domingo Te pongo a asociarme En ti Y jugando a la vieja Podrían decir Que son escumas Buah Buena combinación ¿Sabes? ¿Por qué se escucha Medio raro Este tema? ¿O es a mí solo? Se me escucha Como medio Con mal de calidad Soy yo ¿Qué puede conmigo? Ni era que el cielo es azul Porque con payaseadas No me iguales Ni tú ni ninguna ¿O tú crees que todo Es como en la barca Y en la Red Bull Ariara es no du full De pura realidad Que rima Hablando de la Red Bull Que grande Un cual y siete lirical Quien y el número Se imaginaba Por eso cuando caja Y el gan se combine Todos los que hablan paja Escuchen mis temas Pero en letrinas No two or less About weight gang Aquí está lo que viene Del monte Culeba No entiendo ¿Qué dice ahí? No entiendo Nada No entiendo Nada What's Tengo una complicación Igual Solamente cuando me escuché Amado Voy a saber Algunas palabras Que dijo Khan ¿Qué? No entiendo Entonces Peema La pica Lo No Lo Repite Repite Maldito tema Sé que quieres Si me voy a repetir el local, obviamente que quiero, hasta él lo dice, viste que está adelantado el futuro de este tipo Viste que está adelantado Bueno gente, pueden suscribirse, reaccionar, reaccionar, pueden reaccionar más a Canservero Pueden recomendar más a Canservero, ya saben, temas que no conozco, porque en el canal ya hay muchos Fíjate que no está ahí reaccionado ya antes de recomendar Y bueno, activa la campana, recuerda si estás acá es porque el INSUPE de Canservero nos unió